¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Vendiendo romero Le pidió un ramito No le quiso dar Y se echó a llorar Pa, 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 ra, ra, ra Pa, 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 ra, ra, ra Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar Con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo Bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Señora vaca Señora vaca Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra Nos ha enseñado Que en su cuerpito Usted trabaja sin cesar Y nos da la leche El dulce de leche Y la manteca Que siempre le pongo al pan También el queso Que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora vaca Usted sabe trabajar Y nos da porque no me dice Y nos da la leche Y nos da la leche Y nos da la lecho Y la manteca Que siempre le pongo al pan También el queso Que es tan sano y un yogur para mi hermano, señora vaca usted sabe trabajar, mu 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 señora vaca, señora vaca, cuando en el campo yo la veo a usted pasear con sus hijitos le tiro un besito, pues me doy cuenta que es una buena mamá y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan también el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano señora vaca, usted sabe trabajar y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan también el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano señora vaca, usted sabe trabajar la vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu A mi burro, a mi burro le duele la cabeza, el médico le manda una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas, el médico le manda que las ponga muy tiesas, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le manda una bufanda blanca, una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le manda carabe de limón, carabe de limón, una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ding dong dang, ding dong dang Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ding dong dang, ding dong dang Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ding dong dang, ding dong dang Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ding dong dang, ding dong dang Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ding-dong-bang, ding-dong-bang Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ding-dong-bang, 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 ding-dong-bang En la granja de mi tío, ia-ia-oh, hay pollitos que hacen pío, ia-ia-oh Con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia-ia-oh En la granja de mi tío, ia-ia-oh, hay patitos que hacen guac, ia-ia-oh Con un guac aquí, con un guac allá, cuac, cuac, sin parar En la granja de mi tío, ia-ia-oh, hay patitos que hacen guac, ia-ia-oh Con un guac aquí, con un guac allá, mia-au, mia-au sin parar En la granja de mi tío, ia-ia-oh En la granja de mi tío, ia-ia-oh Tiene cerdos que hacen ui, ia-ia-oh Con un guac aquí, con un guac allá, mu, mu, sin parar En la granja de mi tío, ia-ia-oh En la granja de mi tío, ia-ia-oh Tiene cerdos que hacen ui, ia-ia-oh Con un guac aquí, con un guac allá, mu, mu, sin parar En la granja de mi tío, ia-ia-oh En la granja de mi tío, ia-ia-oh Hay caballos que hacen ui, ia-ia-oh Con un i aquí, con un guac allá, mu, sin parar En la granja de mi tío, ia-ia-oh En la granja de mi tío, ia-ia-oh Tiene ovejas que hacen ui, ia-ia-oh Con un guac aquí, con un guac allá, mu, mu, sin parar En la granja de mi tío, ia-ia-oh Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Diez elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies 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 Cabeza, hombros, rodillas, pies Si eres feliz y tú lo sabes Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes grita hurra Si eres feliz y tú lo sabes grita hurra Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes grita hurra Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y tú lo sabes grita hurra Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes grita hurra Hurra Estrella, estrellita Ya la noche se avecina la flama está encendida Y la vaca en el establo La vaca y el becerro La oveja y el cordero Gallina y sus pollitos Y todos tienen hijos Todos tienen mamita Y se van a la camita Estrella, estrellita Estrella, estrellita La noche se avecina La flama está encendida Y la vaca y la vaca en el establo La vaca y el becerro La oveja y el cordero Gallina y sus pollitos Y todos tienen hijos Todos quieren mamita Y se van a la camita La vaca y el becerro La vaca y el becerro El becerro Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Itzi, itzi, itzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Itzi, itzi, itzi araña Otra vez subió Itzi, itzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Itzi, itzi araña Otra vez subió Añáqu漏 Señora vaca Señora vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da